Música En el estadio Mario Hicinadora del kilómetro 30 Minga Guazú se disputó la última fase clasificatoria del campeonato de la Liga de Escuela de Fútbol de Minga Guazú donde el equipo de 30 unidos dirigido por el profesor Juan Carlos Friedelin recibió a la Escuela de Fútbol Talento de Minga disputa de la categoría 2010-2011 después del ingreso de los equipos y el saludo protocolar entre ambas escuadras pasaron los planteles para la presentación de sus equipos donde comenzó la primera carga por el sector izquierdo desbordando junto a Brian Lescano lanza la zona del área donde Rodrigo Trinidad toca en el medio para Fabio Este dispara y contiene al portero de Talento de Minga en la zona del medio campo Lisandro Lescano empaló el pase en el área donde Rodrigo Trinidad remata y sale al costado del arco ese balón en un tiro de esquina genera el pase frente al área tocando Santiago González este remata saliendo sobre el horizontal ese balón en otra chance Cabelo se anima con el remate que sale fuera del arco 30 vuelve a desbordar por el sector izquierdo donde Brian este cruza para Lisandro este remata atrapando ese balón el portero en otro andar del 30 recibe del área Cabelo Claudio Benítez este se asoma y dispara convirtiendo de esta manera un golazo para el primero del partido para el equipo de 30 Unidos en el segundo tiempo siguió generando el cuadro del 30 donde Santiago empalma el pase por izquierda donde Brian Antonio Lescano gana ante la marca y desprende la corrida llevando sobre la línea traslada ingresando ese balón cruza y define Fabio Aranda colocando de esta manera para el 2 a 0 del equipo de 30 Unidos en un tiro libre desde el medio campo genera Ronald Benítez lanza en el área donde sale el portero despejando ese balón luego recupera conectando de cabeza y toma control Álvaro Luis este dribla al portero limpiando el camino y empuja para poder colocar el tercero de la cosecha de goles de la escuela de fútbol del 30 Unidos en otro andar se escapa sobando de nuevo del área disparan y esta vez controla el portero de talento de Minga en otro andar frente al área recepciona ese esférico Alex Carvalho dispara y consigue atrapar el balón el portero de talento de Minga que vuelve nuevamente a asomar el área rival donde viene atento el portero de 30 Unidos para poder atrapar ese esférico y mirando así el compromiso con la victoria de 30 Unidos en este juego muchas felicidades por la victoria creo que han merecido a los muchachos porque pusieron mucho empeño para quitar resultados gracias, gracias ganamos el partido fue un buen partido jugaron bien el gol fue para mi mamá y el proceso con el calor listo, felicidades muchas felicidades, gran partido no se dio como queríamos queríamos más goles pero estamos contentos por el tercero bueno, lo importante es ir sumando paso a paso si, preparándonos para el segundo campeonato bueno Lescano, muchas felicidades por el gran partido que hicieron hoy muchas gracias bueno, se aprovechó las ocasiones si, y queríamos hacer el mejor partido pero pero es lo que hay bueno, lo importante es que invocaron y quitaron la victoria si, si, ahora preparándonos para el siguiente torneo listo fue un gran victoria pero por esa fuerza estoy feliz bueno, contento porque van a ir terminando esta etapa y después van a prepararse ya para los siguientes torneos y nos vamos a preparar para venir más fuerte del otro torneo bueno, a quien enviaste luego? a mi papá listo ¿cuál dijo Andrés lo que ha sido esta victoria, este cierre de campeonato? si, fue una victoria difícil pero se logró bueno, a prepararse lo que es la siguiente temporada sí, practicar en equipo y poder salir campeón del próximo campeonato listo ¿cuál es tu nombre? Rodrigo Daniel bueno Rodrigo Daniel, lo que ha sido esta victoria para cerrar un poco el torneo y fue bueno pero se logró pero con un éxito hay que seguir trabajando para la siguiente temporada hay que practicar más Lescano, lo que ha sido esta, justo el día de hoy, la gran victoria y fue un partido estupendo, creo que tenemos que mejorar más tenemos que tocar más la pelota creo bueno, prepararse para la siguiente temporada sí, prepararse para la temporada ¿a quién le enviaste luego? le envío a mi papá y a mi tío Antonio en el segundo duelo, el equipo de 30 unidos de la categoría 2012-2013 iban detrás de la clasificación a la final enfrentando a talentos de Minga y comenzó asomando el cuadro Granate quien ganó un tiro libre ejecutó a Alejandro Álvarez este lanza en la zona del área donde cabecean y sale fuera ese esférico en el medio campo Jonathan López conecta el pase por derecha donde recibe Juan Alberto este ingresa en el área sale de la marca del portero y empuja anotando de esta manera para el primero del partido para el equipo del club de 30 unidos para el 1-0 transitorio en el medio campo recupera 30 cargando arriba ese balón donde Juan Alberto cabecea conectando el pase con el compañero quien puntea y se proyectó al Juan Alberto ingresando en el área dribla al portero y define de esta manera anotando el segundo gol del equipo de 30 unidos para el 2-0 del placar Holanda nivel derecho genera 30 junto a Juan enlaza el pase con el compañero quien traslada ese esférico en la zona del área deja la marcación y perfila el remate que pudo desviar el portero en otro desborde en otro desborde por derecha Lucas Ábalos cruza ese balón donde cabecea saliendo fuera la redonda en otro andar del granate del 30 recepciona ese balón frente al área Juan Alberto está en cara saliendo de la marca dispara y anota su hat-trick personal y el 3-0 del equipo de 30 unidos en segundo tiempo recupera la pose 30 donde Lucas Ábalos puntea para Bastian dribla la marca se acomoda y resmata que pasa entre las piernas del portero para poder anotar la cuarta cosecha de goles del equipo de 30 unidos para el 4-0 por el sector derecho desborda Juan Brites escapa con potencia asomando hasta el área donde ingresa y dispara desviando el portero esa redonda 30 vuelve a llegar con un remate donde el portero desvía la saga intenta el despeje y recupera Lucas este remata y desvía el portero y en el rebote empuja Juan Alberto concretando de esta manera era el quinto gol para el equipo de la escuela de fútbol de 30 unidos en la réplica de talento de Minga asoma frente al área junto a Octavio Sanabria este remata y descuenta para talento de Minga concluyendo así con la victoria y clasificaciones a la final del torneo de la categoría 2012-2013 el conjunto 30 unidos que ganó el pasaporte para la gran final Juan Brites bueno muchas felicidades por la victoria y la clasificación verdad bueno contento porque hicieron un buen rendimiento hoy bueno ¿qué tal te pareció Recién? bueno ¿a quién envió saludos? mi papá y a mi tía sufría rito felicidades ¿cómo tu nombre? sí bueno Bastián Bastián gran partido hicieron ¿no? bueno aprovechó la ocasión aprovechó la ocasión ¿no? sí mucho te sacó convertida ¿no? también bueno ¿a quién envías saludos y le dedicas tu bolsa? le digo mi bolsa a mi abuelo que está mal y a mi abuelo y a mi abuelo eso que nosotros tuvimos con ellos con esta categoría de los siete años hoy en día se ve el fruto del trabajo que estamos realizando día a día ahora y este este quincena vamos a estar descansando porque se llega a la final al día de Minguera y después se puede jugar a la final del campeonato sí un buen tiempo para poder recuperar y entrenar también sí tal cual vamos a tratar de hacer algunos amistosos en la semana y así ya preparar lo que es la final listo felicidades gracias en el tercer cotejo animaron los chicos de la categoría 2014-2015 de 30 Unidos y el equipo de Talento de Vinga donde comenzó asomando el cuadro visitante de Talento donde dispara y desvía la saga Pablo remata y sale fuera ese balón en otro andar llega una vez más junto a Pablo dispara y desvía el portero y en el rebote dispara y vuelve a desviar el porterito en la réplica del equipo de 30 se anima conectando el pase junto a Bel Benítez está en cara la jugada dispara y ese balón se mete al fondo de las redes para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo de la escuela de fútbol de 30 Unidos en otro andar por izquierda desborda el equipo granate donde cruza y toma pose del balón Benjamín está en cara saliendo de la marca para luego perfilar el remate que llega con tener el portero el balón en el segundo tiempo asoma en el área Talento de Minga donde Dylan Dos Santos aparece recesionando ese esférico este dispara y convierte de esta manera la paridad de juego del 1-1 para el equipo de Talento de Minga que volvió nuevamente a asomar el remate desde un tiro libre dispara ganaron este gran encuentro de esta categoría bueno bueno muchas felicidades por la victoria bueno contento porque jugaron muy bien te tocó la oportunidad para mantener el gol bueno a quien le dedicaste un poco mi mamá y a mi mi ronaldi dale dale a tu compañero ¿cómo tu nombre? ronaldi bueno ronaldi ¿qué te pareció el partido? muy bien muy intenso el partido porque pudimos ganar muy bien acá en el mesú y ojalá que gane mamá para irnos a finales bueno ¿a quién le dices aludo? a todo el mundo listo dale a tu compañero ¿cómo tu nombre? Saúl bueno Saúl ¿qué tal el partido? todo bien bueno contento porque ganaron sí ¿a quién le dices aludo? a mi mamá y a mi papá listo dale a tu compañero así está ¿cómo tu nombre? Pablo Rodrigo bueno Pablo ¿qué tal el partido? todo bien es todo muy difícil el partido y apenas ganamos bueno se aprovechó la ocasión sí bueno ¿a quién le dices aludo? a mi papá y a mi papá que no pudieron venir bueno listo felicidades dale a tu compañero ¿cómo tu nombre? Samuel Jesús bueno ¿qué tal el partido? sí bien bueno ¿corrieron mucho ¿verdad? sí bueno fue muy intenso el partido hoy bueno ¿a quién le dices aludo? a mi mamá que está mirando dale dale ¿tu nombre? Merardo Ariel bueno Merardo ¿qué tal el partido? muy bien muy intenso y hasta que bueno se aprovechó la ocasión bueno ¿a quién le dices aludo? a toda mi familia listo ¿cómo tu nombre? Lucas bueno Lucas ¿qué tal el partido? muy bien todo bueno ¿aprovecharon la ocasión? sí muchísimo bueno ¿a quién le dices aludo? a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia listo felicidades ¿qué tal el partido? a mi papá y a mi mamá dale dale ¿cómo tu nombre? Isam bueno ¿qué tal el partido? bien ganamos por fin bueno ¿a quién le dices aludo? a mi mamá y a mi papá bueno felicidades ¿cómo tu nombre? Martín Julián bueno ¿qué tal el partido? bien ¿qué posición? defensa defensa estaba reñido ahí ¿verdad? bueno ¿a quién le dices aludo? a mi papá y a toda mi familia listo felicidades ¿qué nombre? a las seis Alex bueno ¿cuántos años vos tenés? nueve contento porque ganabas de partidora sí hicieron bien el trabajo ahí atrás para meter los bolas gracias a Alex Kiko bueno ¿y a quién le dices al triunfo? a mi mamá y a mi papá y a mi hija y a mi hermano y a mi abuela listo felicidades en la categoría de los más pequeños 2016 y 2017 entre la escuela de fútbol del 30 unidos animaron ante los chicos de talento de Minga quien fue el que asomó la primera carga en el área enlaza el pase donde disparan y sale fuera esa redonda talento insiste cargando en la zona del área donde quita a los defensores despejando ese balón en el segundo tiempo genera talento el remate donde desvía la saga al córner 30 sale del medio cargando el pase donde se proyecta Firulay corriendo más que todo donde talento pudo contener ese avance talento insiste arriba pero desvía la saga del 30 donde no dejaron dominar los defensores quitando de la zona peligrosa ese balón el 30 genera frente al área pero cae Jael quien sufrió la falta en ese avance en un tiro libre Jael remata y sale fuera culminando así con la paridad sin goles en este compromiso con el que estaba en el que está en el partido una, dos, tres, treinta, unido muy bien ¿Cómo tu nombre? ¿Cómo tu nombre? Matías Bueno Mati que tal partido estaba muy difícil ¿verdad? Sí, muy difícil ¿Corriste mucho? Sí, mucho Bueno aquí envía salud A mi nombre la mujer Bueno habla de Elkerito Elkerito ¿Cómo tu nombre? Oscar Daniel Bueno Oscar Daniel estuviste peleando allí en la área ¿verdad? Sí ¿Pero saliste a defender? Sí Sí, bueno ¿a quién envía salud? Mi tía, Nathie, mi papá, mi mamá, mi hermano. ¿Te olvidaste para nadie? Y el cofre. Bueno, listo, dale a tu compañerito. ¿Vos cómo te llamas? Dylan. Bueno, Dylan. Estás del par el partido, muy difícil. Bueno, contento porque van terminando y después ya van a buscar otro campeonato. Bueno, ¿a quién envía salud? Para dar otra copa. Bueno, ¿a quién envía salud? A toda mi familia. Y a mi papá y a mi mamá. Bueno, dale a tu compañerito. Ahí estás atrás. ¿Sabes tu nombre? Señora. Bueno, ¿a quién envía salud? A mi mamá, mi papá y a mi mamá y a mi profesor. Bueno, listo. Dale a tu compañerito que estás ahí. ¿Vos tu nombre cómo es? Mateo. ¿Qué posición vos jugabas, Mateo? Defensor. Defensa. Bueno, bueno. ¿A quién envía salud? A mi papá, a mi mamá, a mis tíos. Bueno, listo. Felicidades. Dale a tu compañero. ¿Vos tu nombre cómo es? Paúl Piedra. Bueno, Paúl. ¿Qué tal el partido? ¿Es difícil? Sí. ¿A quién envía salud? A mi papá y a mi mamá. Listo. Dale a tu compañera ahí. ¿Vos tu nombre cómo es? Sí. Bueno, además, corriste mucho de vista. Casi agarraste la pelota ahí para hacer el gol, ¿verdad? Bueno, ¿a quién envía salud? A mi papá y a mi mamá. Bueno, listo. Dale a tu compañerito. Aquí está. ¿Y tu nombre? Tu nombre. Sí. ¿Cuántos años vas a tener? Siete. ¿Siete años? Corriste mucho, eh? Sí. Bueno, ¿a quién envía salud? Sí, mamá. Bueno, dale a tu compañerito. Más chiquitito. Acá ahí está, ahí está. ¿Cuántos años vas a tener? Cinco. Cinco años. A ver, con tu dedo en un rango. ¿Cuántos? Cinco. Ahí está. Muy bien. ¿A quién envía salud? Mi mamá y papá y mi mamá. Bueno, dale a tu compañerita. Ahí está tu compañerito. ¿Vos tu nombre? A mi papá y a mi mamá. Listo. Dale a tu compañerito. ¿A quién le envía saludos? A mi mamá y a mi papá. Bueno, dale a tu compañero. Ahí está tu compañero. ¿Cuál es tu nombre? ¿La figura? Pablo Alejandro Duarte. Bueno, mostramos que saliste la figura ahí. Qué lindo. Reconocimiento de buen juego. Bueno, contento por cerrar la temporada, ¿verdad? Sí. A entrenar y buscar los títulos, eh. Bueno, ¿a quién envía saludos? A mi papá y a mi mamá. Listo. Dale a tu compañerito. A mi papá y a mi mamá. ¿Cuál es tu nombre? Marco. Bueno, Marquito. Corría mucho, Marco. ¿A quién envía saludos? A mi papá y a mi mamá lo quejó. No pudieron venir. Ah, bueno. No hablaste compañero. ¿Vos tu nombre? Él es a mí. Bueno, vengan. ¿A quién envía saludos? A mi mamá y a mi papá. Listo. Felicidades. No. 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 No.